Hola que tal, buenas tardes, que os iba a decir, hace mucho calor en la habitación, he hablado con el hombre del tiempo y el hombre del tiempo me ha dicho Cada like un grado menos Y yo, ah vale, muy bien, me lo apunto, a ver si llegamos a menos 50.000 grados Que os parece? Usted es un ser diabólico Bueno gente, vamos a ver a un troll en Omegle Creo que nunca había visto un vídeo de Omegle Vamos a ver a una persona que lo que hace es asustar a los demás, a los demás usuarios de Omegle con jump skirt Que es un jump skirt? Un jump skirt es esto ¿Te has asustado? No Si sabías que era un jump skirt seguramente no te hayas asustado Si no tienes corazón ni sentimientos, no te has asustado Si eres una persona normal, te has asustado Vamos a ver el vídeo Bueno aquí tenemos a la persona y dice hello Y le dice hey, tú estás bien, hey, oh dios mío Se te ve terrorífico Eh, a ver, yo lo veo como una persona normal que tiene las luces del fondo apagadas Es como si yo hiciera los vídeos así ¿Se me ve terrorífico así? ¿Doy miedo? ¿Verdad que no? Bueno a ver, la gente ya le está diciendo Eres terrorífico, se te ve terrorífico Oye, le dicen, oye ¿Dónde están tus cejas? La verdad no tiene cejas, eh ¿Te has hecho daño, bro? No sé por qué le pregunta esto Dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo preguntas? Porque te caíste en una máquina expendedora ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué narices? No, no Ahí va el primer susto Básicamente se pone a hablar con la gente Y le escuela esto Le escuela este tipo de cosas Está ahí todo cerca de la pantalla A ver qué pasa Y de repente Atención Me encanta este hombre ¿Quién es? Me quiero casar con él Hay que suscribirse, eh 400.000 likes Pocos me parecen Vamos a seguir viendo ¿Se ha desconectado? No sé si es que la mayoría de gente se desconecta O que lo hace él con la edición A ver Hola, ¿qué tal? Se te ve terrorífico Le dices siempre lo mismo Y luego se disculpa, ¿no? Se te ve terrorífico Sorry La puerta Se desconecta la gente ¿Le da tiempo a dar a pasar de persona? O le acaba de colar a Momo, eh Aquí No, no entiendo Esa gente que viene con la lobotomía A mi stream Y se parte Se parte Esto es que se han desconectado, ¿eh? Creo Pone disconnecting Bueno, aquí pone Me susto en 3, 2, 1 Allá va Es que da todo el mal rollo O sea, mira lo que mete Estaban súper de chill Fijaos en la chica de abajo Pobrecita, eh Mira, mira, mira Le da un golpecito sin querer, eh Vamos a ganar el siguiente Hostia, qué bien se lo pasa Quiero vivir con él Me cae bien Vale, ahí está De chill Tampoco es tan oscura la imagen Pero se van a asustar Le dice Oye, tú eres un mago Eres un mago ¿Puedes hacer magia? Le están pidiendo trucos de magia A la gente Dice Oye, ¿quieres vivirlo? Atención, eh Le va a hacer un truquito de magia Con esto Tira el papel hacia atrás Bien Tres Dos Se lo va a colar Tampoco era para tanto, ¿no? Tampoco era para tanto Tampoco era para tanto Mi pregunta es Rompen la cámara Mira cómo se crea la cámara Le acaba de pegar un puñetazo a la cámara Que se ha puesto en blanco y negro A ver, ahí está Ahí están Encima están a oscuras, eh Los chavales Imagínate estar de Chile en Omegle Y de repente Qué bien se lo pasa, eh Qué bien se lo pasa Se te ve terrorífico Porque todo el mundo le dice lo mismo Yo lo veo como una persona normal Podría ser kitqueo Sí, señor Eh, vamos a ver A ver, yo me imagino Que estar ahí con los cascos De repente El sonido a 400 Tiene que ser horrible A ver, esta chica También tiene un ambiente terrorífico Se ha rayado mucho Pero ¿por qué disconecte? ¿La peña se desconecta? ¿De verdad? ¿Yo me desconectaría? No lo sé Yo creo que me quedaría En plan a preguntarle ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo, cómo, cómo lo, cómo, cómo ¿Cómo lo haces? Vale, lo cambian Y la siguiente persona hace Eh, ¿dónde están tus cejas? ¿Dónde están tus cejas? ¿Dónde están tus cejas, bro? Habrá perdido un reto, guau Eh, ole ¿Hay algo en tu cara? Se ríen de él Porque es feo No tiene cejas ¿Qué pasa? Buah ¿Por qué? Lo acaba de... ¡Tremendo! Pero atención al troleo Mira esto Le duplica Le mete un filtro De quitar cejas Se queda rayado En plan ¿Por qué no tengo cejas? Parece un poco Fernanfloo, eh Tiene la cara de Fernanfloo El chaval este Buah, qué buen troleo Qué buen troleo Buah, qué bueno Es que primero le duplica Para que se centre Multiplicación oculta De cuerpos Y ahora una vez se centra Le mete el jump skirt Voló el móvil Cómo se parte Cómo se parte Qué grande No tendrá cejas Pero te ha cagao De chill comiendo cereales, eh A ver Se lo van a comer Buah, la puerta Es que la parte de la puerta Es tremenda Se abre la puerta Mientras come cereales Tremendo grito Le dice Repite conmigo The magic magic The magia magia La chica va a decirlo Lo dice No Vale Le ha dado a desconectar Pobrecito el chaval Que le dice Repite conmigo Magic magic Y la chica le dice Eres feo De verdad ¿En qué sociedad vivimos? Porque también te digo Karma Karma instantáneo Me gusta Me gusta Me cae bien Hola ¿Qué estás haciendo? Estoy bien Gracias por preguntar Buah Qué mal ¿Qué hay detrás de ti? Le dice ¿Qué hay detrás de ti? Detrás de ti Todo el mundo se lo está diciendo Detrás de ti hay algo Estás más caliente que el infierno Me la apunto para ligar Me ha gustado mucho el piropo Bonito piropo Estás más caliente que el infierno ¿Y ahora qué? ¿Te puedo enseñar a mis amigos? ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa a esta chica? Esta chica se ha Se había enamorado la pobre Y se llevó tremendo susto Qué grande Pobrecita ¿Por qué el instinto es darle al botón de pasar? De disconecte Vale Directamente No le ha metido susto Y la chica se ha asustado Muy bien Es lo que está diciendo ¿Vale? Se hace el dormido Se hace el dormido La Todo el mundo en plan Ey Despierta 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 bro No despierta Pobres chavales Fíjate El último frame Es dándole al botón De me voy Me voy de la vida Tremendo Ahí está Se quedan mirando Empanados Viendo como una persona duerme Tremendo Grito Tremendo Grito Me gusta Es que se lo curra Se pone a hacer el tonto Para que se centren en otra cosa Y de repente Tremendo Tremendísimo Magic Magic Vale A ver Dios es que con los cascos Tiene que ser el triple De horrorífico Con los cascos Tienes que llorar Chicos 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 Mirad esto Espectacular la cara Es como que le llega un segundo tarde Tremendo Bueno ahí están Están de risas Bueno no sé por qué Le acaban preguntando Cuántos techos tienes No entiendo Te echamos de menos Porque se nos acabaron las cejas No 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 sé qué está pasando Se ponen a hablar de techos ¿Quieres ver uno? Atención Ahí va Ahí va Vale le enseña el techo Se abre la puerta Pero tan bestia es el susto Tan crudo es Le pasa lo mismo que a mí Le pasa lo mismo que a mí A este hombre 79% de la gente Que ve los vídeos No está suscrita El 21% sí Le pasa lo mismo que a mí No os estoy vacilando Voy a buscar la data El 72% de la gente No está suscrita El 27% sí Al 27% de las personas Sí que les quiero Al 72% no A ver si cambiamos Un poquito esto Es que encima Se ven mis vídeos Y no se suscriben Muy feo eso No se hace eso ¿Qué le pasa? Te ves como Johnny Depp ¿Qué? Por la cara Pobre chica Pobre chica Pobre furra Asustaron a la furrita ¿Os habéis fijado en esto? El Jumpersker Es un dinosaurio De estos inflables Esto gracioso En verdad Esto gracioso Pobrecito Pobrecita la furrita Ey ¿Estás bien? No sé qué están hablando Oye deberías irte a dormir A ver No Lo ha flipado Lo ha flipado Bonito susto Vale a ver Oh ¿Eres emo? ¿Eres emo? Le preguntan por la cara Por la cara ¿Sabes? ¿Eres emo? A ver Que sí Que parece un emo Al igual que yo Yo ahora mismo Al día de hoy Parezco un emo ¿Qué le dice? ¿De terror? Lo ha flipado Lo ha vivido Se lo esperaba un poco Por eso Si no le ha metido Susto O sea Solo con la cara Solo con su propia cara Ya se han asustado ¿Cómo? No No entiendo Pobre persona Me da un poco de pena Me da un poco de pena Ay Qué bonito No Esto no se hace Esto no se hace Les mete un vídeo Para que lo flipen Para que digan Ay qué bonito Y se acerquen Y dejen de prestar atención Muy bonito Allá va Allá va Buah Qué desgraciado Es que encima Le mete Le mete buen susto ¿Sabe dónde meterlo? No quiero saber ¿Sabe cuándo meterlo? Mira Voló el móvil El móvil voló Buah Qué grande Quiero probar De hacer estas cosas Eh ¿Lo pruebo? ¿Pruebo de meter Sustos en En Omega? Puede ser Pobrecita Pobre chica Creo que Me he meado Estoy bromeando Vale, vale, vale Por un segundo Me lo he creído Creo que me he meado Me lo creo Esta chica Con el modo discoteca Qué rabia Cuando se pusieron de moda Los leds de colorines Para hacer tiktoks Qué coraje Esta chica tiene uno En la habitación Me ha encantado Grito de orco Captado en cámara Tremendo Pobre chica Que estaba en la discoteca A ver estas dos Vale, la del dormido A ver Qué duro Imagínate que son las 3 de la mañana Estás en Omega Te meten tremendo susto Gritas Tus padres se levantan Sacan la chancleta Mueres Qué duro Es que tiene pinta De ser de noche Sus padres Luego bronca Sus padres Luego tremenda bronca Le duplica pantalla Le pone un filtro gracioso ¿Qué pasa? Cuando estás con cascos Es susto 100% asegurado Cuidado que este Ya trae Trae filtro de serie No se ha asustado Directamente Son las 3 a.m. No son las 3 de la mañana Tremendo Y se desconecta ¿Dónde están tus cejas, bro? ¿Quieres mostrarles cómo hacer esto desaparecer? No, me mostraré Pay attention Closely Le va a hacer truquito Le va a hacer truquito De magia Buah Es que Tienen la mano ya preparada En el botón de saltar ¿Qué estarán buscando en Omegle? ¿Qué busca la gente en Omegle? ¿Con qué motivo me haces tú Esa pregunta Querido mío? Buah Tiene cara de buena gente Tiene cara de 4'20 Quien entendió Entendió A ver Vato colocado Vato colocado Os lo juro Se parte El mejor hasta ahora Yo creo Tremendo Se parte Buah Pobres chicas Susto en 3, 2, 1 Pff Buah Tremendo Bueno atención Vamos con el último susto Tiene Pinta bien Muy leve Muy leve Se han quedado muy rayadas Eso sí Tremendo Tremendo ¿Qué pasa? ¿Qué le ha pasado? Al verle la cara al chaval ¿Verdad? Bueno gente ¿Qué os ha parecido? ¿Queréis que haga esto? Puede ser muy loco ¿Queréis que prepare Pranks Para Omegle? Al igual lo hago Si sé cómo hacerlo Lo hago Pinta bien Y bueno Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si queréis que haga las pranks Tenemos que llegar a la temperatura De menos 50.000 grados Y hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis Recomendarle este vídeo A vuestros amigos Pero sobre todo A vuestras amigas Nos vemos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!